Tuvimos una importante reunión con el canciller de la República de la India donde seguimos construyendo una relación estratégica que ha comenzado hace un par de años cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó Nueva Delhi. En ese momento se estableció una alianza entre nuestro país y la República India para favorecer tanto las exportaciones como las importaciones de nuestras economías y recientemente la Argentina tuvo la enorme satisfacción de haber ganado una licitación en la República India para la construcción de una planta de radioisótopos. Con lo que se queda claro que la Argentina puede exportar tecnología, puede exportar conocimiento a la vez que es un país líder en materia agroalimentaria. Temas que también hemos hablado con el canciller debido a la importancia que le asigna la India a la seguridad alimentaria y donde la Argentina juega un papel fundamental en su estrategia. También el canciller indio fue muy claro cuando nos mostró un nuevo sistema de distribución de drogas genéricas para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población y que nosotros estamos estudiando con bastante detenimiento ya que nos parece un aporte importante a todo lo que es relacionado con la salud pública. Y finalmente conversamos sobre la alianza que mantenemos la Argentina y la República India en los foros multilaterales donde ambos países juegan un rol de liderazgo, especialmente en el G20, en el Fondo Monetario Internacional donde India ha recuperado un lugar para las economías emergentes, fundamental las negociaciones que se desarrollan en ese organismo. Y también en las Naciones Unidas donde hemos trabajado constantemente en sintonía y aprovechamos la visita hoy que hicimos a Nueva Delhi para agradecerle el constante apoyo que hace la República de la India a nuestra legítima reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.